Lo que pasa es que esta canción ha tenido mucha evolución. En aquella época tenía una letra distinta a la que tiene ahora. Yo la cambié, pero probablemente la tenga que volver otra vez a poner, la letra que tuvo originalmente, porque cíclicamente parece ser que la historia se repite. Entonces, solamente que, claro, que yo tenía 17, 18 años, ya digo, 65, ya casi. La canción se llama Yo quisiera, y con esta ya termino, que ya después le he pasado a mí. A la niña y a la niña. Yo quisiera ser jiguero, ser como una brisa fresca, y cantar por lo que quiero, ver la luz cuando amanezca. Yo quisiera ser un río y llenar en su corriente en el cántaro vacío que no subote una fuente. No se puede luchar contra el viento y el mar, pero sin conocer la verdad. Yo quisiera ser la roca que olvidaba por el tiempo, a pesar de vieja y rota, una vez te dio su asiento. Yo quisiera ser madera, no de árbol bien guardado, ni la rama de cualquiera, que no se puede luchar contra el viento y el mar, pero sin conocer la verdad. Yo quisiera ser madera, yo quisiera en un segundo, ver brotar la primavera, no esconder en lo profundo esa voz que te conmueva. No se puede luchar contra el viento y el mar, pero sin conocer la verdad. No se puede luchar contra el viento y el mar. No se puede luchar contra el viento y el mar.